Esto es Inside, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 17. La nueva televisión. Hola, muy buenas desde mi casa, desde todas las casas del equipo de comunicación y contenido de Sports & Life. Una semana más, deseamos que estéis donde estéis, todo vaya muy bien, confinados y con salud. Ya queda menos, ánimo. Bienvenidos al capítulo 17 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Aprovechando que esta semana se han estrenado los documentales de Andrés Iniesta y Michael Jordan, en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo íntimamente ligado al mundo del deporte. La televisión. La televisión como avance tecnológico que cambió para siempre a la industria deportiva y la sigue cambiando al mismo tiempo que evolucionan las maneras de consumir el contenido y las formas de difundirlo. Hoy en Inside vamos a hablar de la nueva televisión y de los contenidos deportivos con el CEO de Rakuten TV, Jacinto Roca. Inside, un podcast de Sports & Life. Siempre es un buen momento para recordaros que tenemos un canal de YouTube, Sports & Life Group en YouTube. Allí podréis encontrar el podcast versión visual y también vídeos de la serie Sports & Life Talks. La semana pasada, el fin de semana, de hecho cada fin de semana vamos a colgar charlas de Sports & Life Talks y la semana pasada estuvimos con los hermanos Salinas, con Julio y con Pachi, que son dos fenómenos, y estuvimos Marcos López y un servidor compartiendo con ellos unos minutos y nos explicaron sus historias, sus anécdotas y su guerra por las camisetas de futbolistas famosos. No os lo perdáis en el canal de YouTube de Sports & Life. Y también tenemos un blog, tenemos de todo. Un blog en la web de Sports & Life, si buscáis el apartado en el menú Coronavirus, allí escribimos los periodistas de Sports & Life, principalmente Marcos López, pero también Álvaro de Grado y un servidor, sobre cómo esta situación, esta crisis, la coronacrisis, va a afectar y está afectando al mundo del deporte. Marcos López, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos? Muy bien, un día más desde nuestras casas, preparados para explicar, para actualizar cómo la coronacrisis está afectando al mundo del deporte. Y Marcos, la verdad es que la noticia sigue siendo que el deporte continúa confinado, que continúa paralizado en prácticamente todo el mundo, y las novedades giran alrededor de cómo vamos a conseguir reactivar la industria del deporte y cómo vamos a conseguir, sobre todo, que se puedan reanudar las diferentes competiciones de los diferentes deportes. Y aquí, pues hay diferentes opiniones, diferentes planes, diferentes criterios, según el país y según los diferentes estamentos. Sí, en función de la propia evolución del virus, de la pandemia, se están tomando diversas respuestas. Podemos hablar clarísimamente de lo que es el fútbol europeo, que es el motor de la industria, lo que acaba generando el mayor número de ingresos y también de posibilidades económicas de agitar el mercado. Por ejemplo, el presidente del Paris Saint-Germain, el dueño del Paris Saint-Germain, Al-Qalafi, ya está asumiendo que si no se puede reabrir el fútbol, se enfrentan a pérdidas colosales. No es ninguna novedad, pero es así. Es la primera vez que lo asumen unas declaraciones que realizó a la radio RMS de Francia. Y en el fondo, las dos velocidades son muy simples. Por un lado tienes Bélgica, que es la liga belga que ya asumió desde el principio prácticamente de la pandemia, de que daba la liga por finalizada y eso le provocó una respuesta dura por parte de la UEFA, proclamando a los brujas como campeón. Era el primer equipo clasificado en la liga y, por tanto, le daba el título. Todavía se tiene que debatir oficialmente, pero esa es la propuesta de la liga belga. Tiene la propuesta ya oficial, más que propuesta, la prohibición del gobierno holandés de los Países Bajos, de que haya cualquier tipo de acontecimiento deportivo hasta el 1 de septiembre. Por lo tanto, la liga holandesa queda cancelada. Ahora toca decidir si el campeón es el Ajax o cómo se decide quién es el campeón. El Ajax es el primer clasificado, pero está empatado con el AZ Alma, ambos con 56 puntos, y lo van a discutir y debatir y decidir en las próximas horas. Esa es la velocidad cero, es decir, asumir que el deporte no va a volver como se espera en los próximos meses y se cancela y se aplaza. Luego está la velocidad uno, que es intentar reactivarlo. Ahí está la liga española, ahí está la liga italiana, ahí está la liga francesa, evidentemente, ahí está la Premier y, por encima de todos, la locomotora alemana, que es la Bundesliga, que ya incluso ha planteado una fecha que sería el 9 de mayo, para intentar poner en marcha la competición. Todas, siempre bajo la premisa de que será a puerta cerrada. Y todo siempre pasa por el consentimiento gubernamental, que es lo que estamos pendientes, de que establezcan unas bases, unos criterios, unas fechas, y a partir de ahí, pues que en esos márgenes se puedan mover las diferentes federaciones y las diferentes corporaciones, las ligas, que deciden al final los calendarios. Y luego está el papel de los deportistas, de los futbolistas, que también tienen sus condiciones y, evidentemente, no quieren exponerse ni arriesgar a poderse contagiar del virus. Luego también está muy bien la propuesta, el escenario que ha visualizado la ACB, la liga de baloncesto, que se reunieron en asamblea y se pusieron la fecha límite del 31 de mayo para decidir si pueden tirar adelante o no el plan, es que no depende de ellos, dependerá de la decisión gubernamental, el plan que han trazado, que es el siguiente. Se acaba ya la liga regular y se inventan una especie de playoff en sede única, se está hablando de Andorra y de las Islas Canarias, dos grupos de seis equipos, entre los doce primeros clasificados se jugaría este playoff, dos grupos de seis equipos, se hace una mini liguilla, pasan los dos primeros a semifinales, a partido único, y quien gane, evidentemente, la final también a partido único y sin público, evidentemente. Eso ya se da por supuesto. Veremos si esa posibilidad tira adelante. Sería una manera de garantizar que se acaba la competición, de que hay un campeón y de asegurar los ingresos por televisión. Sería como un mal menor. Bueno, veremos cómo se van colocando las piezas, porque seguimos pendientes de las decisiones de los gobiernos. Unos van más rápido, como en Alemania, y otros todavía tienen que tomar decisiones en ese sentido. Pero parece que en España, por lo que respecta al fútbol, se van limando asperezas entre Federación y Liga. Marcos, que eso es lo más importante. Sí, la mediación del Consejo Superior de Deportes, de la Secretaría de Estado de la República, bueno, en realidad del Gobierno, Irene Lozano, en lo que ya se llama el Pacto de Viana, porque lo reunió en el Palacio de Viana, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, una sede simbólica, porque en el fondo lo que estaba era un tratado de altísima diplomacia, reunir en un encuentro de ocho horas a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, con Javier Tebas, presidente de la Liga Fútbol Profesional. Primero, salvar la industria y salvar el fútbol y salvar al deporte español, porque la Liga va a aportar, en un plan que se ha trazado de cuatro años, 200 millones de euros en los clubs. O sea, muchas veces se critica a los clubs de fútbol, a los clubs de élites, pero en realidad el soporte económico que va a permitir la Liga es mucho mayor del que pueda aportar el Gobierno en este cuatrienio olímpico, o supuestamente olímpico, porque sería del 2020-2024, que ahora sea 2021-2024, porque los Juegos, como todos sabemos, se han aplazado al año que viene. Bueno, Marcos, tenemos que hablar de documentales, en plural. Primero, del de Andrés Iniesta, que por fin, a las 10 de la mañana, hora española, a las 5 de la tarde, hora japonesa, del jueves 23 de abril, del día que se publica este capítulo del podcast, se ha estrenado en Rakuten TV, gratis, lo podrá ver todo el mundo. Por fin se ha estrenado Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Un trabajo, Marcos, del que ya hemos hablado aquí en este podcast, que empezó hace un año y medio aproximadamente, una idea original de Sports & Life, con Joel Burras a la cabeza, y que conocemos muy bien, Marcos, hemos trabajado en él intensamente, hemos recorrido medio mundo entrevistando a más de 50 protagonistas, y que, bueno, hoy, el día que se publica este podcast, ve la luz y, por lo tanto, supone una liberación para nosotros compartirlo con todo el mundo, porque se podrá ver en todo el mundo, una liberación y una gran alegría, Marcos. Fundamentalmente es una gran alegría, una sensación de, uff, se ha acabado, vamos a ver si gusta, si no gusta, pero la sensación también de que nos hemos dejado todo, o sea, más no teníamos, porque era un proyecto muy importante, un proyecto en el cual un jugador como es Andrés Iniesta, de clase mundial, reconocido en todo el planeta, quería explicar su vida, no quería explicar su carrera, porque su carrera, todo el mundo, como él siempre dice, vas a Google y puedes encontrar rápidamente mi carrera, pero quizás lo que ahora ibas a Google, no encontrabas cosas que a partir de hoy ya vas a empezar a encontrar de lo que vivió, de lo que sufrió, de lo que tuvo que padecer en determinados momentos, de las angustias y de los miedos de cualquier persona, y más en esta época tan terrible que estamos viviendo, que ha tenido que vivir Andrés, su familia, su gente y todos los que estaban a su alrededor. Por eso, yo coincido contigo en la palabra, es una liberación, es una gran liberación, en el sentido de que ahora ya no nos pertenece, ni tan siquiera le pertenece a Andrés este documental, le pertenece a la gente que se ponga delante de la pantalla de la Guten TV y lo pueda ver, lo pueda compartir, lo pueda disfrutar y lo pueda aprovechar, porque en estos días en que todos estamos en casa, pues si esta hora y media que están delante de la televisión, de la aplicación o del ordenador o de la tablet o del teléfono móvil, puedan sumergirse en la vida de Andrés y a partir de ahí disfrutar, como hemos disfrutado nosotros haciendo esto, porque ha sido un proyecto larguísimo, 18 meses prácticamente, los últimos seis a tope, y creo que ojalá esta hora y media les pueda servir para disfrutar y aislarse, aunque sea durante este tiempo, de todo lo que estamos sufriendo cada uno en su respectiva casa. Realizar un documental es un claro ejemplo de trabajo en equipo, donde todas las piezas tienen un papel fundamental y todas juegan su rol, desde el director Uriol Bosch, al codirector, que es Andrés Iniesta, como siempre dice Marcos López, pasando por Joel Burràs, a todo el equipo técnico que viajó, se desplazó para grabar, iluminación, sonido, las productoras, Marta Altarriba y Miriam Boti, que importante su papel, los guionistas, Pep Brás y Laia Miranda, todo el equipo de producciones del barrio, con Jordi Évole, con Ramón Lara, con Xavi Roca, con Víctor Morilla, en fin, la gente de Rakuten TV, por supuesto, con Teresa López, con Jacinto Roca, con quien vamos a hablar hoy en este podcast, con José Monleón, con Omar Lara, con Fabián Acumia, con Iraya, en fin, es un trabajo en equipo, la elaboración, la promoción, todo el engranaje de realizar un documental. Pero vamos a oír al director, que no lo hemos oído en este podcast, Uriol Bosch, que nos ha enviado una nota de voz para explicarnos un poco lo que ha sentido y cuál es su pensamiento una vez el documental ya se ha publicado para que lo vea todo el mundo. Este es Uriol Bosch, el director del documental Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Se estrena el documental sobre Iniesta en Rakuten. El reto no era fácil. Parecía que ya todo se había contado sobre uno de los deportistas españoles más mediáticos de todos los tiempos. Pero no, no todo estaba contado y, sobre todo, no estaba contado desde dentro. Este documental se origina en el corazón de Andrés y a lo que nos hemos dedicado los demás es que esta gran historia puede llegar a llegar de la mejor forma posible al mayor número de gente posible. Andrés, ese héroe inesperado, como dice el título del documental, lo que realmente es Andrés es un padrazo de familia. Luego, si es verdad que en su tiempo libre juega al fútbol bastante bien por ciento y gana Champions y Mundiales y compras del emperador. Pero lo que realmente es, es un padre enamorado de su familia. Con eso es con lo que me quedo. Bueno, pues ahí está Uriol Bosch. Esto solo, Marcos, es un aperitivo de lo que vamos a poder ver y escuchar en el canal de YouTube de Sports & Life a partir de este fin de semana. Porque, como bien sabes, hemos convocado a Uriol Bosch, el director, al codirector Andrés Iniesta, al protagonista del documental, a Jordi Évole, de la productora que ha realizado el documental, y a Marcos López, que es el guionista principal de esta película. Vamos a hacer una charla a los cinco en el canal de YouTube de Sports & Life, de la serie Sports & Life Talks, y lo vamos a publicar este fin de semana. Por lo tanto, muy atentos a las redes sociales de Sports & Life y al canal de YouTube de Sports & Life, porque vamos a hablar más del documental y más en profundidad desde todos los puntos de vista de este documental, Andrés Iniesta, el héroe inesperado, que ya podéis ver en Rakuten TV. Vamos a hablar enseguida de este documental y de Rakuten TV y del mundo de las OTTs, de la nueva televisión con Jacinto Roca, el CEO de Rakuten TV. Pero, Marcos, antes de acabar, y hablando de documentales, también se ha estrenado, Cosas del destino, esta misma semana, el documental de Michael Jordan y de los Bulls de los 90, The Last Dance, el último baile, en ESPN, en Estados Unidos, y en Netflix, en el resto del mundo. Yo he podido ver los dos primeros capítulos, un documental espectacular, una producción bestial, con muchas imágenes de Insight. Ya se hacían Insights en la NBA a finales de los 90, y han estado guardadas ahí 20 años las imágenes y ahora salen a la luz, con imágenes vintage de la NBA, con muchos testigos de primer orden, top de la NBA, en fin, y con la aportación de Michael Jordan, que es el principal reclamo del documental. Muy recomendable y, además, Marcos, un éxito de público en Estados Unidos. Sí, sí, sin duda, porque en Estados Unidos jamás se había visto tanto un documental de ESPN ni un programa deportivo. Quitamos, obviamente, finales de NBA, partidos al margen, lo que es la pura competición. Pero desde la llegada de los canales de pago y de la televisión por cabre, jamás se había visto tanto como estos dos primeros episodios de The Last Dance. 6,1 millones de espectadores de media, es decir, una auténtica locura. El primer capítulo reunió a 6,3, el segundo a 5,8, y para mí lo más importante es que fue el programa más visto por la audiencia entre la franja de edad de entre 18 y 49 años. Es importante porque los que tienen 18, 19, 20 y hasta los 30 años, prácticamente no conocían a Michael Jordan, no lo habían visto jugar, evidentemente, y ese extracto, esa franja horaria, estamos hablando de 3,5 millones de personas. Y luego, la conversación que se llama la conversación cultural durante el día del estreno de Last Dance, era que 25 de los 30 primeros trending topics en Estados Unidos estaban basados en el documental. Estamos hablando de algo espectacular, también, obviamente, primero por la dimensión del personaje, segundo, y muy importante porque todo el mundo en Estados Unidos, como en todo el planeta, está confinado en casa, y tercero, porque hay la necesidad de consumir contenido deportivo, porque hace un mes prácticamente que no hay competición, un mes y medio que no hay competiciones, y por lo tanto, el público, el espectador, el cliente en este caso, necesita consumir y quiere consumir contenido deportivo y contenido deportivo de alta calidad, como es el caso de este documental de Michael Jordan. Perfecto. Marcos, pues muchísimas gracias, cuídate mucho, y hazme el favor de volver a ver el documental de Andrés Iniesta, que ya toca. Bueno, dejadnos pasar unos días. Yo lo he visto una vez y la segunda ya no... Todavía no, no. Necesitamos un poco de espacio, un poco de tiempo para verlo, pero tengo que agradecer aquí públicamente el trabajo de Uriol, tengo ganas de escucharlo, de verlo, el trabajo de toda la gente que ha estado a nuestro lado, porque ha sido un proyecto que hemos vivido muy de dentro y en el cual lo único que hemos querido es compartir la vida de Andrés y el primero que la ha querido compartir ha sido, evidentemente, Andrés y toda su familia. Ha sido un lujo, ha sido un lujo para nosotros participar en este proyecto, sin duda. Sin duda. Esperamos que a la gente le guste. Marcos, un abrazo fuerte. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Un placer y un privilegio, como siempre, estar en Anfield. Andrés Iniesta, el héroe inesperado, estará disponible desde las 10 de la mañana del jueves 23 de abril en Rakuten TV en España, en Japón y en 42 países de Europa. También se podrá ver en Rakuten Sports en Estados Unidos y en Rakuten Viki en algunos países del sudeste asiático. En el resto del mundo se está trabajando también en su distribución. Queremos hablar ahora en Insight de Rakuten TV que es la empresa productora del documental, la plataforma de la que ya hemos hablado aquí en este podcast y que se encuentra en plena fase de crecimiento. Es una OTT como lo son Netflix, HBO o Disney Plus. Se puede ver en Smart TV, en dispositivos móviles, en tablets o vía web, pero tiene algunas diferencias respecto a sus competidores ya que ofrece diferentes modalidades para disfrutar de sus contenidos. La modalidad de suscripción, el pay-per-view de películas, la mayoría de estreno y también la modalidad más nueva, más innovadora, el A-Boat, advertising, video on demand, el visionado gratis con publicidad. Es aquí, en esta última modalidad en la que Rakuten ofrece el documental Andrés Iniesta, el héroe inesperado. La misma modalidad en la que se pudo ver Matchday, el Insight del FC Barcelona. Como veis, hay mucho contenido deportivo en la plataforma que dirige desde que se llamaba Waki Jacinto Roca. Hola Jacinto, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola Raúl, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos vía Zoom, Jacinto. Antes que nada, quería preguntarte cómo estás, imagino que en casa, como todo el mundo, y cómo lo llevas, cómo afecta esto a tu trabajo diario, que eres una persona que viaja mucho, sobre todo a Japón, Estados Unidos. ¿Cómo lo llevas esto de estar en casa? Hombre, pues gracias por preguntar, estamos todos bien, espero que vosotros también. Lo llevamos razonablemente bien, pero bueno, es un poco complicado porque trabajar desde casa con niños pequeños siempre la logística es complicada y luego al final pues encuentras a faltar un poco el trato humano con tus compañeros. Pero bueno, pasará y es una experiencia más. Bueno, por desgracia, Jacinto, ya me entiendes, es un buen momento para estrenar en Rakuten TV un contenido como el que se estrena el jueves 23 de abril. Sí, la verdad es que por desgracia gran parte de la gente en Europa está confinada en casa y por lo tanto el consumo audiovisual está creciendo de forma exponencial y el lanzamiento del documental el jueves de esta semana puede ser un gran éxito. Por supuesto, Jacinto Roca ha visto el documental. ¿Qué te parece el resultado final? Realmente es muy chulo, está muy bien y la vida de Andrés es una historia súper interesante y la producción que se ha llevado a cabo por parte de Sports & Life y de producciones del barrio realmente muy chula, está muy bien. Ya hace un año y medio que empezamos a hablar con Rakuten TV de este proyecto, Jacinto, lo recordarás. Bueno, ¿qué crees que aporta? Vosotros lo tuvisteis muy claro desde el principio. ¿Qué aporta este documental de Andrés Iniesta en la estrategia global de crecimiento, de expansión de Rakuten TV en toda Europa? ¿Qué aporta este documental? Bueno, al final Andrés tiene una base de fans en las redes sociales muy relevante. Entonces, el hecho de tener un documental de Andrés exclusivo hace que estos fans vengan a Rakuten TV para ver el documental, ¿no? Y entonces nos permite darles a conocer a estos fans el servicio Rakuten TV y a partir de ahí pues que puedan ver otro contenido más allá más allá del documental de Andrés. Es un poco la estrategia de traer clientes a nuestra plataforma de la red de fans de las redes sociales de Andrés. En los últimos meses, Jacinto, en la modalidad A-Boat que comentábamos antes hemos podido ver Matchday, hemos podido ver el Insight de Kilian Jornet, hemos podido ver recientemente Made in Senegal, un documental biográfico sobre Sadio Mané, el delantero del Liverpool. Bueno, el contenido deportivo está ahí, presente y es un gancho para lo que decías, para expandiros y para captar más audiencia. Sí, sin lugar a dudas. Todos estos proyectos que mencionas, el factor, el denominador común es que todos tienen una red social de fans muy amplia y esto hace que haya un tráfico de gente que venga a la plataforma muy relevante y especialmente en estas fechas que por desgracia no hay eventos deportivos en vivo, en directo pues hace que este tipo de contenido se convierta en un contenido muy atractivo para los espectadores. Claro, una de las gracias o puntos fuertes de las plataformas audiovisuales como Rakuten TV por ejemplo, Jacinto, es que tenéis datos, tenéis datos de consumo al día, al instante, ¿no? Habéis notado, imagino, que en este periodo, en este último mes se está consumiendo mucho más contenido audiovisual. Sí, sin lugar a dudas hemos crecido más de un 100% en el mes de abril. Wow. Sí, sí, el consumo audiovisual y de nuevo por desgracia el hecho de que la gente esté confinada en casa pues hace que consuman muchísimo más contenido audiovisual. Correcto. A finales del año pasado estrenasteis Match Day, el Insight del Barça, ¿cómo os ha funcionado? ¿qué respuesta ha tenido de parte del público y qué papel ha jugado también en vuestra expansión de la marca y el conocimiento de la marca? Pues de nuevo ha habido un porcentaje muy relevante de los fans del Barça en Europa que han venido a Rakuten TV gracias al documental del Barça Match Day y esto pues nos permite dar a conocer nuestro servicio a un número muy alto de clientes en toda Europa gracias a este contenido exclusivo en este caso del Barça con Match Day como tú mencionas. Ha sido un gran éxito en toda Europa o en todo el mundo porque lo hemos lanzado también en Japón y en otras partes de Asia y realmente muy contentos un gran éxito y muy positivo. Imagino que en España es el país donde ha habido más visualizaciones pero en Europa también ¿hay algún foco de consumo mayoritario de este tipo de productos en Europa? No sé, Inglaterra creo que funciona muy bien ¿no? Sí, España nos ha ido obviamente el que mejor y luego hemos tenido sorpresas como Polonia donde también ha habido un tráfico espectacular para el Match Day y luego obviamente pues Inglaterra Francia Alemania los grandes países pues también Italia pero mira nos ha llevado una sorpresa Polonia que ha tenido un tráfico muy elevado que no nos esperábamos y para la serie del Barça ha sido una gran sorpresa. Aprovecho para preguntarte por Match Day 2 porque en principio estaba ya hablado el hecho de que hubiera una segunda parte una segunda temporada no sé si nos puedes explicar cómo está pues ahora mismo la situación evidentemente ahora está todo parado por supuesto pero ¿cómo está la situación para poder ver Match Day 2 en Rakuten TV? Bueno en la situación actual Raúl hay pocos nuevos proyectos que podamos desarrollar con lo cual pues la verdad es que ahora mismo no tenemos muchos nuevos proyectos desarrollándose básicamente porque tenemos que estar todos confinados y no se pueden llevar a cabo. Bueno pues esperaremos novedades cuando podamos volver a la vida normal curiosamente esta semana Jacinto como sabes se ha estrenado hablando de documentales deportivos se ha estrenado lo hablábamos con Marcos López hace un rato en ESPN y en Netflix The Last Dance el documental de Michael Jordan y de los Bulls de los 90 y bueno ha sido un bombazo estás al caso seguro las audiencias han sido espectaculares en la ESPN el documental que mejor les ha funcionado documental deportivo que mejor les ha funcionado siempre bueno se entiende por qué avanzaron en el estreno del documental porque era un buen momento también para estrenar este tipo de contenido sí yo creo que serán las dos cosas una que la categoría de documentales deportivos yo creo que es una categoría que tiene mucho potencial y dos que en la situación actual de confinamiento de nuevo pues el consumo se dispara y tres que además no hay partidos de baloncesto en vivo con lo cual pues claro es la tormenta perfecta para que este tipo de contenido funcione muy bien y bueno también hay otras plataformas en Estados Unidos que han lanzado también otros documentales como Crackle y también ha sido un gran éxito Jumpshot no sé si bueno hay varios proyectos que están funcionando muy bien en Estados Unidos de esta categoría Aprovecho también para preguntarte cómo se está funcionando más allá de documentales concretos el sistema A-Boat este sistema innovador en Europa que en Estados Unidos ya se estaba testeando y que ya hablamos contigo hace algunos meses el sistema de ofrecer contenido premium pero gratuito solo registrándote y con anuncios con anuncios además muy targetizados ¿cómo se está funcionando? Anuncios targetizados y muchos menos anuncios que los que tienes en la televisión normal con lo cual hace que los anuncios no sean tan intrusivos y sean más interesantes para el espectador y nos está funcionando muy bien en abril yo creo que estaremos por encima de los dos millones de usuarios viendo contenido gratuito bien por encima de los dos millones de usuarios y esto solo después de unos pocos meses de haber lanzado con lo cual pues yo creo que es una un éxito y un área de crecimiento que en Estados Unidos ya está siendo un éxito y que en Europa nosotros estamos liderando Claro como en otros sectores la semana pasada hablábamos con el CEO de Volava que es una empresa del sector del home fitness y nos decía que claro esta situación que digamos que para la economía en general es perjudicial no nos engañemos bueno hay sectores donde donde ahora mismo están en crecimiento pasa en el sector del home fitness y pasa en el sector de las plataformas audiovisuales solo hay que ver cómo está la acción de Netflix cómo está la acción de Amazon por ejemplo claro esto esta situación en el fondo es un empujón ¿no? a vuestro business plan al desarrollo de vuestra apuesta ¿no? Sí de nuevo por desgracia hemos tenido suerte y ha coincidido el lanzamiento de de Leibot con esta situación y el crecimiento está siendo descomunal ¿no? y y bueno espero que esto nos permita para estar en las casillas de de salida de esta nueva industria y que y que tengamos un 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 éxito en esta nueva industria Jacinto hay hay nuevos invitados de de hace unos meses Apple TV ya lleva un poco más más tiempo Apple TV Plus y Disney Plus ¿no? que es el gran invitado de las últimas semanas a esta a esta fiesta de las plataformas ¿la habéis notado de alguna manera la llegada de de Disney Plus? no la verdad es que no Raúl nosotros lo que estamos viendo en abril es un crecimiento estratosférico y y no hemos notado la llegada de Disney Plus yo lo pruebo lo tengo en casa pruebo todas las plataformas también Disney Plus y está muy centrado en el segmento familiar nosotros tenemos contenido más allá del segmento familiar por ejemplo documentales como el de Andrés o el del Barça y y luego películas de estreno que son de diferentes géneros con lo cual yo creo que nuestro servicio es perfectamente complementario al de Disney Plus por cierto hablando de Disney una pregunta que me hace mi hija Onward que es una de las últimas películas de Disney no está en Disney Plus y en cambio está en Rakuten TV como que por cierto ya he pasado por taquilla claro porque mi hija me lo ha pedido y y tengo Disney Plus pero claro no he podido esperar bueno esto es una jugada maestra de Rakuten o como como funciona esto no hay un modelo de ventanas en la industria del cine donde básicamente las películas antes de llegar al modelo de suscripción están en un modelo transaccional y y bueno pues al final si ahora quieres ver Onward tienes que pagar por ella y te esperas un tiempo pues ya la tienes dentro de tu suscripción y es una manera de de rentabilizar más la inversión en las películas entendido entendido también recientemente Jacinto y seguro que estás al al caso porque porque estás pendiente de las novedades de todas las plataformas audiovisuales ha surgido Quibi que es una en Estados Unidos evidentemente de un ex directivo de DreamWorks y de Disney también la dirige una ex directiva de Ebay Quibi que es una plataforma para dispositivos móviles únicamente se puede ver en formato vertical o horizontal en el móvil y bueno hay miniseries hay minidocumentales y la gracia es que los capítulos son de como mucho 10 minutos ¿estamos ante una nueva forma de distribución de contenidos que se adapta a la nueva forma de consumir contenidos? Quizás sí nunca se sabe nosotros pensamos que el contenido premium el 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 living room ¿no? el sofá la sala de estar es el sitio donde se consume esa es nuestra apuesta por eso tenemos nuestra marca en en el botón de los mandos a distancia porque pensamos que donde realmente se ve contenido premium acaba siendo en en el comedor ¿no? la sala de estar la familia pero bueno ellos han apostado por una pantalla diferente que es el móvil y quizás quizás la adecuada con lo cual tenemos que esperar a ver cómo evoluciona Para acabar Jacinto hace ya más de una década tuviste con tus socios la visión de Wacky que el mundo audiovisual podía ir por aquí luego pues lo has trabajado con Rakuten TV y ahora estás aquí ¿te atreves a decir hacia dónde vamos? ya sé que eso es muy difícil ¿eh? pero ¿hacia dónde van las tendencias de consumo y de distribución audiovisual? Bueno yo lo que creo es que cada vez habrá más contenido porque los costes de producir el contenido cada vez bajan más con lo cual la capacidad de crear contenido se democratiza y cada vez hay más talento más creatividad distribuida por el mundo para crear contenido con tanto contenido es muy importante ordenarlo para que al cliente le llegue lo que a él le gusta la recomendación ¿no? y aquí pues hay una oportunidad abismal de desarrollar contenido y hacerlo de forma recomendada en base a los gustos de los clientes ¿no? Un pequeño ejemplo incipiente es el ejemplo del documental de Andrés ni esta ¿no? porque al final hemos producido un contenido de gran calidad a un presupuesto más reducido que una producción de Hollywood y que para un segmento muy relevante a la población que son los fans de Andrés pues le parece súper interesante este contenido ¿no? y esto es un modelo que hace unos años hubiese sido impensable y yo creo que es la tendencia de esta industria que haya infinidad de contenido mucho más segmentado mucho más enfocado a clientes que con contenido que realmente les interesa a ellos ¿no? es decir no tienes que ver la película que te ponen a las 5 de la tarde en la tele sino que tú puedes llegar a escoger exactamente lo que quieres ver ¿no? al nivel de de personas casi ¿eh? puede llegar esto o sea o segmentos o grupos muy muy reducidos ¿no? con lo cual es la democratización del mundo del contenido y es una oportunidad abismal a nivel global Perfecto pues cerramos el círculo hemos empezado hablando del documental de Andrés Iniesta que ya se puede ver en Rakuten TV gratis y acabamos hablando también del documental con Jacinto Roca el CEO de Rakuten TV Jacinto muchas gracias por atendernos desde casa sabiendo que tienes niños pequeños y que y que nunca es fácil hemos conseguido que no aparezcan ni los míos ni las mías ni los tuyos gracias Raúl perdón por los problemas de logística pero la verdad es que es un poco complejo compaginar los dos pequeñajos por aquí corriendo con trabajar desde casa pero un placer hablar con vosotros gracias por por tenerme en el programa y felicidades por el programa gracias por por el trabajo enhorabuena y nos vemos pronto Jacinto un abrazo un abrazo fuerte gracias chao chao Inside Sports Business el negocio del deporte desde dentro Zona Value Club juntos somos más fuertes hoy entramos en el club de Zona Value con una mala y una buena noticia la mala es que hoy no nos puede acompañar como hace habitualmente el CEO de Zona Value Club Lorenzo Serratosa y la buena es que tiene la mejor coartada posible resulta que esta semana Lorenzo ha sido padre de un niño que se llama Dorian que está estupendamente y desde Inside le queremos felicitar a él a la madre y a toda la familia bienvenido Dorian ha nacido en un contexto muy especial pero en una gran familia y como no tenemos a Lorenzo Serratosa pues le hemos buscado un sustituto ya sabéis que en este podcast nos gusta de vez en cuando hablar del Intercity Club de Fútbol de un club muy especial un club de Alicante de San Juan de Alicante que milita en el grupo seis de la tercera división y que se fundó hace solo tres años ha escalado desde la regional preferente y este año tenía el objetivo de subir a segunda división B tiene el objetivo de subir a segunda división B es un club diferente porque tiene un grupo de inversores detrás y un proyecto para convertirlo en sociedad anónima deportiva y que pueda cotizar en bolsa lo antes posible al frente del Intercity está el empresario Salvador Martí que ya nos escucha hola Salva muy buenas hola Raúl ¿cómo estás? muy bien muchísimas gracias por atendernos desde desde el confinamiento en en Alicante ¿no? a vosotros siempre sí aquí en casa estoy en Alicante bueno antes que nada ¿cómo estás? ¿cómo lo llevas? tú que eres un empresario como muy activo siempre moviéndose de un lado para otro ¿cómo llevas esta situación? bueno intentamos llevarlo de la mejor manera posible pero bueno a medida que van pasando la semana ya nos vamos acostumbrando la parte importante es que bueno de salud está toda la familia bien el club también no hemos tenido ningún positivo todos los jugadores están bien y partiendo de la base de que en la salud vamos todos bien pues bueno llevando el confinamiento lo mejor posible portándonos bien quedándonos en casa y esperando a que todo pase ya queda menos ya queda menos bueno habéis tenido que aplicar algún tipo de medida especial en el en el club porque claro se ha hablado mucho pues de las medidas que han aplicado los clubes grandes de primera división o a nivel del fútbol europeo pero quizás se está hablando poco de la situación de los clubes más modestos de categorías como segunda división B tercera o incluso categorías inferiores ¿cómo está afectando esto al Intercity que juega en tercera división? bueno a nivel contractual de empleados se ha hecho un ERTE para el personal de oficina no para los jugadores o sea el primer equipo continúa con el contrato y regularmente sigue cobrando las nóminas cuando procede y esperamos que lo antes posible puedan competir no hemos hecho ninguna actuación legal ni ningún tipo de ERTE para jugadores ni nada de nada solamente con la incertidumbre de saber qué va a pasar porque tenemos una fecha tope que es el 30 de junio que es la fecha en la que vencen los contratos de los jugadores y bueno si no se puede terminar la liga pues ver qué es lo que va a pasar si va a haber playoff la incertidumbre aclararla porque genera muchas dudas a jugadores cuerpos técnicos qué va a pasar el año que viene cuando empezar me hacen muchísimas preguntas que evidentemente sé lo mismo que vosotros no puedo contestar muchas de ellas porque tenéis imagino algún tipo de contacto regular o permanente con la federación que es la que se ocupa de organizar las categorías pero al final volvemos a lo mismo la federación intenta hacerlo lo mejor posible pero aquí hay preguntas clave que condicionan toda propuesta cualquier propuesta y hacen que nadie la pueda contestar porque al final es bueno damos por finalizada la temporada y los cuatro primeros juegan playoff o los seis primeros o los ocho primeros vale pero ¿cuándo? y eso es una fecha incierta que ni la federación española ni la real federación española de fútbol ni la valenciana es un dato que todavía nadie puede dar con lo cual seguimos sin aclarar nada claro y os han planteado diferentes escenarios de qué puede pasar si se retoma la competición de cuándo se retome si no se retoma qué pasaría o si se retoma directamente ya en el playoff porque claro hay un tema que no es secundario el Intercity que ha estado toda la temporada en zona playoff ahora mismo está empatado con el cuarto en quinta posición y claro está ahí en el límite de jugar el playoff o no jugar el playoff cuando quedan diez jornadas ese es el mayor problema porque evidentemente cuando la propuesta cuando la federación valenciana ha pedido propuestas a cada uno de los club cada club o quizás lo mejor para los intereses propios en este caso nosotros somos quintos estaríamos fuera de playoff pero el Villarreal C no puede promocionar porque el Villarreal D que es el que está en segunda B no están puestos de playoff claro entonces nosotros seríamos cuartos y ellos son quintos pero en este caso queda un poco más claro pero es que hay otros clubes en en tercera división también que es todavía más complicado que tienen partidos atrasados claro cada grupo es una historia aparte de que estás acabando la competición sin jugar todos los partidos con lo cual hay equipos que han jugado en campo de uno pero otros no no has jugado los partidos de las dos vueltas claro es realmente es muy complicado demasiado complicado como para tomar una decisión de defender a un equipo si no desciendes a ningún equipo significa que los que ascienden generan un overbooking de equipos en la categoría siguiente claro claro pues veremos veremos y a nivel económico Salva como como se está afectando bueno a nosotros aceptarnos no nos ha afectado porque nosotros la condición que hemos tenido siempre es que para poder evitar posibles problemas no gastamos lo que tenemos en caja ¿vale? entonces las subvenciones que vayamos a recibir de la Federación Española por premios de la Copa todo esto va al presupuesto del año que viene de manera que tenemos en caja el presupuesto que nos podemos gastar para poder evitar que si pasa una cosa como esta que los patrocinadores dejen de pagar o que no puedas contar con los ingresos de las taquillas pues para evitar esto pues nuestro presupuesto estaba cubierto pero sí que es cierto que es un problema para el resto de clubes que bueno que viven un poquito más al día y al final es un problema de todos ¿no? en vuestro caso ya lo hemos explicado tenéis inversores detrás imagino que en una situación como esta hay que tener también mucha comunicación con ellos no sé no sé cómo han reaccionado si estáis muy en contacto con ellos bueno estamos en contacto con ellos pero el 99% de las preguntas que nos hacen tampoco se las podemos contestar claro entonces al final estamos todos confinados en casa y la información que tiene la directiva es la misma que tiene el accionista o la que tiene el aficionado no sabemos nada más o sea no tenemos una información privilegiada en el que con esta información podamos no barajamos varias opciones de cada año que viene pues que no exista playoff y ser de la temporada por nula y que tengamos que repetir la temporada en tercera pero en caso de que se retome cuando empieza no lo sabemos o sea una incertidumbre brutal que que implica que bueno que la planificación de la temporada que viene vaya a ser complicada y para acabar Salvador esto modifica de alguna manera vuestra hoja de ruta que estaba muy clara muy marcada con unos objetivos muy bien definidos esto modifica vuestros planes de a futuro de convertirse en sociedad de media deportiva de no 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 para nada lo que puede ser es que lo retrasé algún tiempo porque nosotros justo dos semanas antes del del estado de alarma bueno ya estábamos en el proceso final de conversión en sociedad anónima deportiva el consejo superior de deportes nos pidió unas aclaraciones en las cuentas que se las dimos y se las resolvimos y estábamos a la espera única y exclusivamente que nos mandaran el comunicado con la cantidad de capital social a desembolsar para fijar de capital social de la SAT y de ahí anotaría o sea estábamos ya en el último paso entonces bueno todos esos procesos que ellos tienen un mes para comunicar han quedado congelados y bueno supongo que el consejo superior de deportes ahora mismo tendrá se les habrá acumulado un poco de trabajo y en cualquier momento recibiremos esa comunicación con la cantidad de desembolsar para capital social mínimo lo desembolsaremos y y de ahí anotaría y el proceso de salida de bolsa o sea no tiene que demorar en exceso ni cambia nuestros planes la temporada se anula o se haga el ascenso se consigue el ascenso o no bueno el consejo entre otros trabajos tiene que poner paz ahí entre tiene que hacer de árbitro entre la liga y la federación claro por eso te digo que si es que al final lo que vaya a ser la liga pues va a redundar en todo lo que vaya a pasar por debajo o sea cuando la liga decida qué es lo que va a pasar pues bueno aceptará segunda división y como todo está conectado pues aceptará segunda vez y luego a tercera efectos domino claro muy bien Salvador Martí pues muchísimas gracias por explicarnos cuál es la situación de un club de tercera división un club tan especial tan diferente como el Intercity Club de Fútbol y nada estamos en contacto para ir siguiendo vuestra hoja de ruta y a ver cómo cómo se puede acabar esta temporada que bueno si dicen de jugar el playoff pues como decías ya nos va bien porque estamos ahí entre los cuatro primeros sería el mal menor el mal menor ya lo firmamos ahora mismo muy bien Salvador muchísimas gracias un abrazo muchísimas gracias a vosotros y felicidades a Lorenzo por ser padre Zona Value Club encuentra las mejores oportunidades de inversión únete Zona Value Club el club de los inversores inteligentes Inside casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte Bueno vamos a dejarlo aquí muchísimas gracias al trabajo como siempre de Uriol Caño en la producción y en las redes y de Álvaro de Grado y Marcos López en la redacción de Sports and Life os esperamos este fin de semana recordar el 25-26 de abril en el canal de YouTube de Sports and Life con Andrés Iniesta Jordi Évole Uriol Bosch y Marcos López para hablar del documental Andrés Iniesta el héroe inesperado que ya está disponible en Rakuten TV dejamos el link de nuestro canal de YouTube y también de nuestro blog muy interesante en las notas del capítulo esperamos vuestro feedback al correo electrónico de este podcast Inside Inside Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life cada jueves un nuevo capítulo muchísimas gracias por la confianza hasta la semana que viene y recordad quedaros en casa cuidaros protegeros stay at home escuchar podcast y siempre siempre enjoy the show papá ya me toca lo de siempre sí es tu turno Alba venga adelante hola amigos del podcast un nuevo capítulo cada semana enjoy the show hasta la semana que viene gracias Alba cada día mejor eso espero not my sorrows but instead the blessings I've been given oh I thank the lord for the life that I am living as it is out of your